¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFox, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Imokta, NitsunRT, Juanma y Ulises. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo nos enteramos de la situación de este Naruto, viviendo con su madre y su hermana dentro de las murallas, y teniendo una visión bastante pesimista y realista de la vida. Además, también se nos dieron pistas que indican que el linaje de Naruto lo hace un individuo especial. Y bueno, supongo que en los próximos capítulos veremos la invasión de los titanes a la muralla. Sin más, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a BlackWolf501, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 2. Agonía. La legión de exploración, o más popularmente conocida como el cuerpo de inspección entre la gente común. Habían pasado 100 años desde la formación de Survey Corps, eran los guerreros más fuertes de la humanidad, y eran la única esperanza que tenía la humanidad contra el ejército de Titán. A lo largo de los años, The Survey Corps realizó expediciones peligrosas, la mayoría de ellas suicidas que provocaron la muerte de casi todos sus soldados. La vida media de un soldado en el Survey Corps era de 3 años, algunos morían nada más incorporarse a la legión. Mientras que otros se sacrificaron por la humanidad, para obtener información sobre los titanes, que ayudaría a la supervivencia de la humanidad. Fue gracias al Survey Corps que la humanidad, pudo descubrir algunos hechos importantes sobre los titanes. Los titanes eran monstruos que no tenían otro propósito que devorar humanos, el hecho de que nunca dañaran a otros animales salvajes era una prueba de su interés por la humanidad únicamente. Los titanes tampoco tuvieron necesidad de comer humanos, ya que habían sobrevivido durante algunos siglos sin comer humanos mientras construían los muros, excepto por los valientes soldados que se aventuraron a salir de los muros para derrotar a los titanes. Dicha información no vino sin un precio, y el cuerpo de inspección perdió cientos de soldados para obtener esta información. Pero ese era el lema del cuerpo. Lucha por el bien mayor, y déjalo todo. Tu cuerpo, tu alma, tus amigos, tu familia y cada sentimiento de tu corazón por la supervivencia de la humanidad. Eran soldados, nada más, nada menos. La victoria y la gloria serían de ellos. Para cumplir con este lema, en este momento estaba a punto de comenzar una reunión importante, que sería el trampolín para cambiar el destino de la humanidad. Un hombre de cabello rubio estaba sentado en el centro de una pequeña habitación, su cabello estaba bien arreglado y su rostro tenía una mirada severa, sus ojos veteranos mostraban su determinación así como los sacrificios que hizo por la humanidad. Erwin Smith había estado en la Legión durante mucho tiempo, toda su vida había buscado respuestas. El único objetivo que tenía en la vida era encontrar una manera de derrotar a los titanes y liberar a la humanidad de la esclavitud en estos muros. En su búsqueda había perdido muchos amigos, seres queridos y camaradas. Pero todo valía la pena, si eso significaba que la humanidad podía ser libre. Hoy había recibido una información que podría cambiar el futuro de todos, y ahora mismo estaba mirando los rostros de algunos de sus soldados de mayor confianza. Específicamente, estaba mirando a Kusina Uzumaki. Esa mujer era una de las mejores soldados que la Legión había tenido, sus habilidades eran impecables, pero más que eso, tenía la determinación de nunca darse por vencida. Sin importar el dolor que la invadiera, se defendió y compartió el mismo sueño que Erwin, y era exterminar a todos los titanes del mundo. Alrededor de Kusina estaban Zack, Andrea, Timmy y Alex. Este era el equipo 4, el mejor equipo de la Legión de exploración después del escuadrón del Capitán Levi, y ahora mismo iban a embarcarse en una peligrosa misión. ¿Cuál es la situación, comandante Erwin? Preguntó Kusina respetuosamente, su tono era monótono pero sus ojos tenían un fuego en ellos que todos los soldados de la Legión tenían. Erwin cerró los ojos y respiró hondo, Si este plan funcionaba, abriría muchos misterios, pero si fallaba, perdería a uno de sus mejores equipos. Todas nuestras vidas hemos buscado respuestas para derrotar a los titanes, y ahora es posible que hayamos encontrado una, dijo Erwin lentamente, y las miradas ansiosas en los rostros de sus hombres le mostraron que se ofrecerían como voluntarios para la misión, si eso significaba salvar a la humanidad. ¿Recibimos alguna información del escuadrón 7, comandante? Preguntó Kusina con curiosidad. Por lo que sabía, recientemente un pequeño equipo de la Legión se había aventurado a salir de las paredes, no tenía idea de su misión, pero habían pasado días desde que ninguno de ellos regresó. Fueron aniquilados por titanes, dijo Erwin con tristeza, sin importar las razones, sabía que cada soldado que moría era su responsabilidad. Todos los miembros del escuadrón 4 tenían miradas desanimadas en sus rostros, estaban perdiendo camaradas muy rápido. Y no estaban recibiendo muchos reclutas con cada año que pasaba, nadie quería unirse a la Legión en estos días. Sintieron que estaban a salvo dentro de las paredes para siempre. ¡Qué broma! Pero descubrieron un escondite, que creemos que podría ser el lugar donde los titanes podrían haberse originado, dijo Erwin sombríamente. ¿Qué? Preguntó Saken estado de shock, este fue un gran descubrimiento. Erwin no se perdió el ligero seño fruncido en el rostro de Andrea, ¿qué estaba haciendo la joven? Andrea Samos, una chica rubia de 17 años, de apariencia normal y personalidad introvertida. Pero sus habilidades eran impecables y se había graduado entre las tres mejores de su lote. Lo interesante fue que todos los del top 10 se habían unido a la policía militar, pero no Andrea. Se había unido voluntariamente a la Legión de Exploración, pero por su personalidad y sus registros siempre había algo sospechoso. Pero Erwin no pudo encontrar nada en su contra, y necesitaba soldados hábiles como Andrea, por lo que decidió vigilarla. Hasta el momento, ella no había hecho nada digno de traición. ¿Pasa algo, Andrea? Preguntó Erwin bruscamente, y sus ojos se clavaron en los ojos de la chica de cabello rubio. Nada en absoluto, es una pena que hayamos perdido otro equipo contra Titans, dijo Andrea estoicamente, ni siquiera se inmutó ante la mirada de Erwin. Era como si no tuviera sentimientos. Erwin entrecerró la mirada hacia la chica, no tenía nada en contra de la chica, solo le daba escalofríos. Decidió dejarlo oír por ahora. ¿Qué necesitas de nosotros? Preguntó Alex estrictamente, era un soldado que nunca perdía el tiempo en chats, si tenían que hacer algo mejor que lo hicieran. Erwin sacó un pequeño mapa de su cajón, y acercó más la lámpara a su escritorio, el equipo ahora estaba parado frente a la mesa de Erwin, y miraban el mapa con bastante seriedad. El penúltimo informe del equipo 7 provino del sector 49, que está aproximadamente a 10 millas de aquí. Su misión fue clasificada, por lo que no puedo decirles qué estaban haciendo, dijo Erwin en un tono firme, y esto significaba que los soldados necesitaban saber. Cuando Erwin recibió asentimientos afirmativos de sus subordinados, decidió continuar con su explicación y señaló con un lápiz una pequeña porción del mapa. Se estaban encontrando con los titanes, cuando esos monstruos comenzaron a retirarse. En lugar de retroceder a los muros, el equipo 7 se arriesgó y siguió a los titanes discretamente, y su último informe fue del sector 31, que está a 50 clics del sector 49. Nunca recibimos más comunicaciones de ellos, y es seguro asumir que ya están muertos, dijo Erwin estoicamente. Pueden estar vivos, ¿cómo puedes decir eso? Dijo Timmy en protesta, ¿cómo podría su comandante simplemente tirar a sus soldados? Ha pasado un mes desde que perdimos el contacto, y sabes lo que eso significa, dijo Erwin con dureza. Todos dieron suspiros cansados, el equipo 7 ahora estaba oficialmente muerto, nadie podría sobrevivir sin comida y agua en el territorio de Titán durante un mes. Ahora la única pregunta que quedaba era, ¿qué necesitaba el comandante de ellos? ¿Quieres que entremos y descubramos los secretos de ese lugar, no? Preguntó Kusina con seriedad, de alguna manera sabía que había un oscuro secreto en el sector 31. Erwin miró a su lugar teniente por un momento, no quería perderla, pero al mismo tiempo ella era la única persona lo suficientemente hábil para colarse y hacer el trabajo. La humanidad estaba desesperada, y con cada fracaso de la legión scouting, la casa real y el gobierno pensaban en disolverlos. Necesitaba algo para convencer a los líderes de que la legión de exploración era necesaria para la humanidad y que estaban logrando avances. Kusina, esta es una misión clandestina. Recientemente, hemos perdido a muchos hombres y le hemos costado al gobierno una gran fortuna sin resultados. Han cesado nuestras operaciones durante dos meses, hasta que termine ese tiempo, estoy seguro de que el secreto que está en el sector 31 se desvanecerá. Podría ser nuestra mayor clave contra los titanes, si haces esto, entonces tú y tu equipo estarán solos durante la misión, dijo Erwin con honestidad. Pero eso es suicidio y traición. Dijo Andrea con severidad, ¿qué le pasaba? Se requiere sacrificio si la humanidad quiere ganar. Puede que hoy se nos conozca como traidores, pero si tenemos éxito, nuestra raza nos recordará como héroes. Hay mucho en juego, estoy al mando, dijo Alex de inmediato, sus amigos habían sido asesinados por titanes, y se aseguraría de que esos bastardos pagaran por eso. ¿Qué pasa si el informe es incorrecto? ¿Qué pasa si todo esto es una mentira? ¿Quieres que vayamos detrás de las líneas enemigas con poca o ninguna información y apoyo? Dijo Timmy con el seño fruncido, estaba listo para sacrificarse, pero necesitaba un propósito fuerte. Comandante, ¿está seguro de que la información de inteligencia no era falsa? Preguntó Kusina con seriedad, una parte de su corazón le decía que fuera y cambiara el destino del mundo, pero otra parte de su corazón temía por sus hijos. ¿Qué sería de ellos, si ella moría? Lo sé, la letra del teniente Marcus, y él no desperdiciaría su vida tratando de escribir un informe falso con su sangre. Dijo Eru in serio. Kusina miró a su equipo, Alex ya estaba listo para esta misión negra. Timmy miró el mapa por unos segundos más, y Kusina pudo ver que tenía mucho sudor en la frente, no podía culparlo, esta misión era peligrosa. Andrea solo asintió indicando que estaba adentro, y Timmy asintió después de unos momentos. Ahora el único que quedaba era Zack. ¿Realmente estamos haciendo esto? Preguntó Zack dudoso, simplemente no sabía que estaba bien y que estaba mal. Kusina puso una mano sobre los hombros del joven, apenas tenía 20 años y un futuro brillante. Podía entender lo difícil que debía ser para él, pero esto era necesario. Comparto tus miedos y dudas, y sé que lo que estamos a punto de hacer es extremadamente peligroso, pero por el bien de la humanidad debemos hacerlo. Nuestra gente está perdiendo la esperanza, y no pasará mucho tiempo antes de que los titanes irrumpan. No quiero que mis hijos vivan como pájaros enjaulados, tampoco ninguno de nosotros, así que lucha a mi lado y lo lograremos, aseguró Kusina suavemente, y Zack vio la determinación en sus ojos. Mientras ella esté con nosotros, tenemos esperanza pensosa con seriedad, y el miedo en sus ojos desapareció. Todo el equipo 4 ahora estaba parado frente a Eruin con una mirada firme en sus rostros, sin dudas, sin vacilación. Solo la misión, y solo la misión. Estos fueron los valientes soldados de la legión Scouting. ¿Puedes morir por la humanidad? Preguntó Eruin honestamente, y miró a cada uno de sus hombres con una mirada firme. Solo queremos ganar y batear a los titanes de regreso al infierno. Dijo Kusina en voz alta, y Eruin sonrió al escuchar eso, seguro que era una buena líder. Este es un verdadero saludo, estoy orgulloso de tener soldados como ustedes, dijo Eruin con orgullo, y saludó con firmeza a sus hombres. Todos tenían la misma mirada en sus ojos y sus sentimientos eran claros. Ganaremos. Naruto, Kasumi, crearé un mundo donde puedas vivir sin ningún miedo, pensó Kusina con firmeza. Naruto caminó por las calles de Wall Maria, muchos pensamientos pasaban por su mente. ¿Debería realmente creer lo que su madre había dicho? Miró a su alrededor y vio gente viviendo su vida diaria. Los comerciantes estaban ocupados vendiendo sus productos, había mucho alboroto alrededor. Los niños estaban jugando en un rincón, y esto lo entristeció un poco. Naruto no sabía por qué, pero la gente se mantenía alejada de su familia y eso lo irritaba mucho. ¿Era su rostro, o era su nombre Uzumaki? Dondequiera que iba, la gente siempre lo miraba como si fuera un bicho raro. Su casa estaba en las afueras del distrito, los ciudadanos de Muro Maria no los aislaron. Les vendieron bienes, ropa y otras cosas regulares, pero siempre había esa mirada asustada en sus ojos. Fue interrumpido de sus pensamientos cuando alguien lo golpeó levemente en la cabeza, y escuchó una voz familiar riéndose detrás de él. Maldita sea, se me acercó sigilosamente otra vez. Pensó Naruto decepcionado. Te tengo, dijo una voz femenina suavemente. Naruto se dio la vuelta y sus ojos, le mostraron a una joven parada detrás de él, con una maravillosa sonrisa en su rostro. La sonrisa que traía un poco de felicidad en su corazón cada vez. La joven era de la misma edad que él, y su estatura era un poco más baja, pero lo más hermoso de la chica, era su brillante cabello naranja sedoso y esos misteriosos ojos de color claro que siempre tenían bondad en ellos. Petra, realmente eres un dolor en el culo, dijo Naruto de mal humor, le gustaba burlarse de ella un poco. La chica llamada Petra en lugar, de sentirse ofendida por el golpe de Naruto, ahora tenía una pequeña sonrisa en su rostro que pronto se convirtió en una amplia sonrisa nuevamente. Y realmente me gustas, Naruto-chan, dijo Petra con una sonrisa traviesa, y el leve movimiento de las cejas de Naruto fue una señal de que tuvo éxito en su truco. Teme, te dije que no me llamaras así, dijo Naruto avergonzado, sus mejillas estaban un poco rojas y Petra no se lo perdió, y apretó levemente su mejilla derecha. Tu mamá solía llamarte así, ¿no te acuerdas de Naruto-chan? Dijo Petra lentamente, hablaba de tal manera que la palabra-chan hizo que Naruto se sintiera un poco más avergonzado. Kusina solía llamar a Naruto por ese nombre, cuando era un niño y esta era una de las cosas que no le gustaban ahora, pero en secreto amaba cuando su madre lo llamaba así, pero no cuando la gente lo llamaba así. Miró a Petra con severidad por un segundo, pero después de unos segundos comenzó a reír y pronto se le unió su mejor amigo en su risa. Petra Ral, era la mejor así como la única amiga que Naruto tenía en su vida, aún recordaba el día en que la conoció. Flashback. Hace unos años. Una joven corría por los callejones oscuros de Wall Maria, estaba asustada, nerviosa y cansada al mismo tiempo. Corría tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían, el miedo de estar sola era evidente en su rostro, y los pasos detrás de ella se acercaban cada segundo que pasaba. Este era solo otro día normal para Petra, acababa de ir al mercado con su padre a comprar algunas cosas, cuando se perdió entre la multitud. Un hombre le había ofrecido su ayuda y ella estaba muy agradecida con él, pero ese agradecimiento se convirtió en miedo cuando ese mismo hombre intentó venderla a los esclavistas. Había escuchado historias sobre el aumento de los crímenes en Wall Maria, traficantes de drogas, secuestradores, asesinos andaban sueltos. Muchos niños desaparecían para nunca más ser encontrados, incluso la policía y la guarnición estaban indefensos o no se preocupaban por la gente. Petra ahora realmente se arrepintió de dejar la mano de su padre para mirar una juguetería por un momento, solo quería volver a casa. Lo siento, padre. Lo siento mucho, pensó Petra con tristeza, mientras escuchaba a sus perseguidores decir algo como casi atrapan a la pequeña mierda. Puso la última onza de energía que le quedaba y corrió lo más rápido que pudo, podía ver dos caminos más adelante que se dividían en diferentes callejones. Siguiendo sus instintos y la suerte, giró a la derecha. Petra acababa de correr unos pasos antes de que la agarraran rápidamente por la espalda y sintió un par de manos en la boca. Antes de que pudiera gritar, su cuidador la arrastró a un basurero cercano. Oscuro y sucio eran las dos palabras con las que podía describir su actual escondite. Sus ojos aterrorizados intentaron mirar a la persona que la había agarrado, pero se detuvo. Cállate, si quieres sobrevivir, dijo una voz tranquila pero firme, y Petra escuchó las voces ásperas de sus secuestradores cerca de ella, por lo que obedeció al instante. ¿Dónde está esa pequeña mierda? Preguntó una voz áspera, y por el sonido, el hombre estaba enojado como el infierno. Tal vez, ella fue por ese camino, dijo otra voz, y Petra escuchó que el otro hombre estaba de acuerdo y después de unos segundos, sus pasos se escucharon alejándose más de ella, hasta que no pudieron ser escuchados. Petra dio un suspiro de alivio, su ritmo cardíaco se hizo más lento y se sintió un poco segura por ahora. Las manos en su boca desaparecieron y se giró para mirar a la persona que la había ayudado. Lo siento, no había tiempo, dijo una voz joven, seguida de una risa nerviosa. Petra miró hacia atrás y ahora vio quién era esta persona, era un niño de la misma edad que ella. Tenía cabello negro sedoso y ojos negros oscuros, pero su rostro era un poco regordete. Se ve lindo, pensó Petra inocentemente, pero notó cierta incomodidad en el rostro del chico. ¿Ocurre algo? Preguntó Petra lentamente, y el chico solo le dio una risa nerviosa. Nada, es que eres un poco pesado, dijo el chico nervioso, y Petra se sintió un poco avergonzada ya que claramente estaba acostada encima del chico. ¡Cállate! Dijo una avergonzada Petra, y el chico simplemente se encogió de hombros. Petra se levantó lentamente y ahora el chico reaccionó rápidamente y le dijo que esperara, lo vio asomándose por el cubo de la basura y sus ojos negros oscuros observaban atentamente todas las direcciones en busca de cualquier señal de los matones. Tenía que admitirlo, él era bastante inteligente para su edad, y parecía que ciertamente era del tipo cauteloso ya que no quería correr ningún riesgo, incluso si sabían que estaban solos. El chico miró a su alrededor por unos momentos, y cuando estuvo seguro le hizo una pequeña inclinación de cabeza a Petra, y se subió encima del cubo de la basura. Petra miró al niño agradecida, mientras le ofrecía la mano para sacarla de ese basurero. Gracias, dijo Petra con una pequeña sonrisa, y trató de quitar el polvo de la suciedad acumulada en su ropa, una acción que fue reflejada por el chico, ya que él también trató de limpiar la suciedad de su ropa. ¿Tienes algo en la nariz? Dijo Petra pacientemente, cuando notó algo de suciedad alrededor del borde de la nariz del niño. ¿Eh? Preguntó el chico confundido, y trató de frotarse la nariz pero falló el lugar. Petra se mordió el labio, esto era lo mínimo que podía hacer para agradecerle, se acercó un poco más al chico y le limpió la suciedad de la nariz, ganándose una sonrisa agradecida y un gracias por parte del chico. Petra ral, dijo Petra con firmeza, y le ofreció la mano al niño. Notó que el chico la miraba con curiosidad, pero a los pocos segundos le dedicó una brillante sonrisa, que la relajó un poco y le estrechó la mano suavemente. Naruto Uzumaki. Petra asintió y le dio a Naruto una pequeña sonrisa, y ahora el chico decidió preguntarle algo, ahora que estaban a salvo. ¿Por qué estás en este lugar? ¿Y quiénes eran esos hombres? Preguntó Naruto con curiosidad. Me perdí en el mercado, y luego, dijo Petra con tristeza, pero no pudo continuar mientras más lágrimas caían de sus ojos. Quería volver con su padre. Para su sorpresa, sintió un suave par de manos lavar las lágrimas de su rostro, miró hacia arriba y vio a Naruto dándole una sonrisa tranquilizadora, lo que realmente la hizo sentir segura. Todo estará bien, puedes irte a casa pronto, dijo Naruto suavemente, y le dio su mejor sonrisa posible para tranquilizar un poco a la niña. Petra no sabía por qué, pero estaba realmente agradecida de haber conocido a este chico. Si no fuera por él, los traficantes de esclavos la habrían vendido a Dios sabe dónde, ese solo pensamiento envió escalofríos por su espalda. Necesito dejar de pensar así, pensó Petra nerviosa. Decidió distraer su mente de esas cosas y miró a su compañero, ya que ella también tenía algunas preguntas para él. Te dije cómo llegué aquí, pero cómo terminaste en un lugar así. Preguntó Petra con curiosidad, y Naruto solo se rascó la nuca y tenía una sonrisa nerviosa en su rostro, eso hizo que Petra sospechara un poco. Bueno, verás, yo también me perdí. ¿Qué? Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Naruto al recordar ese recuerdo, el día en que consiguió a su amigo a quien más quería después de su madre y su hermana. Petra era realmente una buena amiga, era amable, traviesa, pero sobre todo era justa con él. Ella nunca le dio las miradas temerosas que la mayoría de la gente le dio, ni le importó lo que la gente le dijera. Ella solo estaba allí para él, tenía mucha suerte de tenerla como amiga. Todavía recordaba lo enojados y preocupados que estaban sus padres cuando los encontraron a ambos, nunca había visto a su madre tan preocupada desde entonces. ¿Estás bien? Preguntó Petra suavemente, y frotó sus mejillas lentamente con sus manos suaves. Naruto miró a su amiga por un momento, sus ojos mostraban que estaba preocupada por él, y tal vez ayudaría si discutiera su problema con ella. Bueno, estoy confundido, dijo Naruto con el seño fruncido, estaba realmente dividido entre aceptar las creencias de su madre o seguir las suyas. Vamos a sentarnos cerca del lago, y puedes contarme al respecto, dijo Petra alegremente. Está bien, no tienes que preocuparte, dijo Naruto rápidamente, ¿era correcto hablar de sus problemas familiares con ella? Simplemente no sabía qué hacer. Imbécil, te enviarías a una tumba prematura sin mí, y además para que son amigos, dijo Petra con seriedad, y Naruto vio la mirada en sus ojos, y cualquier argumento que había muerto en su garganta. Bien dijo Naruto malhumorado, y caminó delante de Petra, estaba seguro de que ella no había visto la sonrisa de agradecimiento en su rostro. Pero Petra había visto la sonrisa de Naruto, y se vio un poco de las payasadas de su amiga. Él realmente era un niño tonto, y ella era una niña amable. Esta era su amistad. Naruto y Petra estaban sentados a la orilla de un pequeño lago, observando a los niños jugar en el agua, mientras unos hombres intentaban atrapar algunos peces del agua. Entonces, así son las cosas, dijo Petra lentamente, ahora sabía lo que preocupaba a su mejor amiga. Solo quiero protegerlos, eso es lo único que quiero, dijo Naruto con firmeza, y Petra notó lo fuerte que había agarrado el borde de su asiento. Tu madre tiene razón, Naruto, dijo Petra con seriedad, y notó la ira y la leve traición en los ojos de Naruto. Pero, dijo Naruto en protesta, y esta vez su voz sonó un poco fuerte mientras algunas personas los miraban a ambos irritados. Mántenlo bajo, Chibi. Regañó a Petra, y Naruto la golpeó en la cabeza. Eres incluso más bajo que yo, dijo Naruto irritado, y Petra estaba justo frente a él con una mirada aterradora en su rostro. Naruto, dijo Petra asesinamente, y Naruto simplemente le devolvió la mirada más desafiante. No estaba perdiendo, finalmente Petra dio un suspiro cansado y lo agarró en una llave de cabeza. No digo que estés equivocado, es bueno que quieras protegerlos, pero es nuestro deber proteger a nuestra gente. Deberías pensar en unirte a la legión Scouting, tal vez podamos liberar nuestro mundo de los titanes, entonces no tendrás que preocuparte por la seguridad de tu familia, explicó Petra brevemente. Se sorprendió bastante cuando no recibió ninguna respuesta de Naruto, miró a su lado y vio que el rostro de Naruto se había puesto azul y tenía una sonrisa nerviosa en su rostro. Teme, déjame el cuello, dijo Naruto lentamente, y Petra rápidamente lo liberó de la llave de cabeza. Lo siento, ¿estás bien? Preguntó Petra preocupada. Estaba murmurando estúpido una y otra vez en su cabeza, como no iba a darse cuenta de que él no estaba cómodo. Está bien, no sabía que tenías manos fuertes, dijo Naruto en tono de broma, y esta vez las cejas de Petra se contrajeron. ¿Qué dijiste? Preguntó Petra con severidad, e inmediatamente Naruto agitó sus manos frente a ella. Nada, quise decir que eres fuerte, dijo Naruto al instante, y la cara aterradora de Petra fue reemplazada por una amplia sonrisa. Las mujeres, son tan maldita mente confusas, pensó Naruto con cansancio, nunca podría entender a las mujeres en su vida. Uno era un exaltado, mientras que los otros dos eran amables y molestos al mismo tiempo. Pero su temperamento era algo de lo que había que tener cuidado, y Naruto nunca quiso estar en el extremo receptor de eso. ¿Quieres unirte a la legión? Preguntó Naruto con escepticismo, y arrojó una pequeña piedra al lago. Nuestra forma de pensar es diferente, pero tenemos el mismo objetivo. Dijo Petra misteriosamente, y Naruto miró a su amigo con una mirada curiosa. Solo quiero proteger a mi papá, para poder pasar mi vida con él en paz. Hasta que luchemos contra los titanes, no estamos a salvo. Si las paredes caen, nadie estará a salvo, es mejor luchar por nuestra gente, que vivir nuestras vidas como cobardes, dijo Petra con determinación. Naruto estaba bastante impresionado con su sueño, tenía un objetivo como él. Y ella tal vez tenía razón a su manera. La forma en que pensamos es diferente, pero todavía no quiero que te unas a la legión, dijo Naruto con dureza. ¿Por qué? Preguntó Petra con curiosidad, y Naruto desvió la mirada de sus ojos curiosos. No quería admitirlo, que estaba preocupado por ella. Si él le dijera eso, ella simplemente se reiría y lo llamaría tonto. Petra esperó una respuesta, pero cuando no la recibió, se acercó un poco más a su amigo, y le tomó la mano suavemente. Si realmente te preocupas por tu familia, y quieres mantenerlos a salvo, lucha contra los titanes y extermínalos, dijo Petra con firmeza, y Naruto solo asintió. Sus pensamientos se habían vuelto un poco más claros, y podía entender un poco más a su madre, y por qué estaba peleando. La seguridad es solo una ilusión, y las ilusiones siempre son engañosas. Naruto aún recordaba las últimas palabras, que su padre le había dicho antes de desaparecer, y aún no sabía lo que significaban esas palabras. Pero él encontraría su significado, a toda costa. Petra miró el sol poniente en el cielo, y supo que era hora de regresar. Se está haciendo tarde, tenemos que irnos a casa. Kasumi debe estar esperándome con la señorita Samson en nuestra casa, dijo Naruto lentamente, era como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Tu mamá está en una misión? Preguntó Petra con curiosidad, ella conocía a Kusina, y francamente esa mujer era su ídolo. Sí, no sé qué es. Me iré a casa ahora, no quiero hacer esperar a Kasumi, dijo Naruto con franqueza, y se levantó para irse. Sintió la mano de Petra agarrando su mano, y la miró con curiosidad. Yo también voy, dijo Petra simplemente. ¿Por qué? Preguntó Naruto con curiosidad. Vamos, yo también quiero conocer a la pequeña Kasumi. Por favor, pidió Petra, y puso una cara tan inocente, que Naruto no pudo negarse. Bien, Naruto y Petra caminaban lentamente, de regreso a las afueras del distrito de Singashina, ambos estaban tomados de la mano. Era solo un hábito común, que a Petra le gustaba seguir, ya Naruto no le importaba, de hecho él también se sentía un poco feliz. Ambos escucharon algunas voces aterrorizadas, y vieron una luz extraña en el cielo cercano. Los sentidos de peligro de Naruto se activaron, sabía que algo andaba mal, ya que podía sentir el calor que venía del lado donde estaba su casa. Dejó las manos de Petra y corrió hacia su casa. Espera, gritó Petra, pero él ya había salido a toda velocidad. Petra no sabía por qué, pero tuvo un mal presentimiento cuando miró el color del cielo, y corrió tras Naruto a toda velocidad. Por favor, por favor. Los latidos de su corazón aumentaban con cada segundo que pasaba, mientras las voces de antes comenzaban a ser más claras y su miedo aumentaba. ¿Qué cosa tan terrible pasó? Pobre mujer. Mira al chico, es su hermano, ¿no? Petra escuchó claramente las voces de la gente, y cuando tomó el giro final para llegar a la casa de Naruto, la vista que la recibió la perseguiría para siempre. La casa de Naruto estaba envuelta en fuego, muchas personas estaban tratando de apagar el fuego, y ella vio que algunos policías también llegaban para ayudar, pero cuando miró en un rincón, lo que vio aterrorizó su alma. Petra vio que su mejor amigo se había derrumbado sobre sus rodillas, y todo su cuerpo temblaba mucho. A. Petra fue sacudida violentamente de su estupor, cuando escuchó el doloroso grito de Naruto en toda la calle, y corrió tras él. Corrió detrás de Naruto e inmediatamente lo abrazó por la espalda, pero cuando miró lo que Naruto estaba mirando, sus ojos se abrieron con horror. Allí, frente a ella, estaba el cuerpo de Kasumi, y estaba partido por la mitad. Tenía marcas de quemaduras por todo el cuerpo, y había un charco de sangre debajo de ella, algunos pedazos de su carne estaban esparcidos por el suelo. Había otro cuerpo gravemente quemado junto a Kasumi, y la mente de Petra la identificó de inmediato como la señorita Sanson, una amiga de la familia de los Uzumaki y la cuidadora de Kasumi, cuando Kusina estaba en misiones. Vio que las manos de Naruto estaban empapadas en la sangre de Kasumi, y la mirada aterrorizada en su rostro asustó a Petra. Naruto, dijo Petra con voz llorosa y tocó a su amiga. Él estaba frío. Sus ojos estaban sin vida. Petra no podía sentir ninguna emoción proveniente de Naruto, era como si estuviera muerto. Esto no puede estar pasando, dijo un aterrorizado Naruto, y ni siquiera se dio cuenta de las lágrimas que brotaban de sus ojos. Gran hermano, siempre estamos ahí para ti. Las palabras de su hermana pequeña todavía resonaban en su mente, todos los recuerdos, todos sus momentos. Sintió un agujero en su corazón, y sus ojos miraron el cuerpo de su hermana fallecida. Kasumi estaba muerta. Muerto. 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 No. Gritó Naruto en agonía, y se agarró la cabeza con las manos, y las lágrimas se sintieron libremente en sus ojos. Petra cerró los ojos de la niña, y las lágrimas se deslizaron de sus ojos, estaba sorprendida pero notó algo en la mano izquierda de Kasumi. Petra tomó el pequeño trozo de papel de la mano de Kasumi y lo abrió. Titanes. La palabra que era una maldición para la humanidad estaba escrita en el papel, y estaba escrita en sangre. Titanes, dijo una sorprendida Petra, pero se sorprendió aún más cuando una fuerte fuerza la voló a unos metros de distancia. Miró hacia arriba confusamente y vio que todo el cuerpo de Naruto estaba envuelto en llamas azules, la sangre goteaba de sus manos, todas las personas en la calle habían caído inconscientes. El aire era tan pesado que Petra no podía respirar, y lo último que vio quedaría grabado para siempre en su cerebro. Esa cara. La cara de Naruto tenía mucha sangre, pero, sus ojos habían cambiado. Ahora estaban llenos de odio, se veía en ellos el mar de la ira. La voluntad de destruir todo, y la desesperación en su corazón. Sus ojos eran rojos. Capítulo 3. Misterio, Parte 1. El color del cielo era rojo brillante, mientras las llamas de fuego brillaban en el horizonte. Las nupes oscuras que estaban en el cielo atenuaban la luz de su vida, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Simplemente no podía creer lo que era real, o todo esto era solo un sueño. Una mala pesadilla de la que se suponía que debía despertar. Las lágrimas caían de sus ojos como un río incontrolable, mientras su corazón estaba siendo aplastado por las horribles escenas frente a él. La muerte era un factor cotidiano en su mundo. La gente moría por hambre, asesinato, suicidio y muchas cosas más. Era un mundo oscuro en el que vivía, había visto cosas que una persona de su edad nunca debería presenciar y, sin embargo, pudo dejar esos recuerdos muy atrás. Pero este momento quedaría grabado para siempre en su cerebro, la manifestación viviente real del infierno era visible justo enfrente de él. Kazumi yacía muerta en el suelo, cortada por la mitad como una bolsa de carne. Ella era solo una niña, una persona inocente que no tenía nada que ver con su mundo oscuro y, sin embargo, le fue arrebatada. Se suponía que él cuidaría de ella. En todas partes, la gente yacía inconsciente en el suelo, ya que su casa se estaba quemando frente a sus ojos. Todos esos recuerdos se desvanecían con cada momento que pasaba, y simplemente no podía hacer nada para detenerlo. Este sentimiento de impotencia, la ira ardiente en su corazón y la abrumadora culpa en su alma fue demasiado para él. Y el hecho de que prácticamente podía sentir este recuerdo grabado a fuego en su cerebro estaba empeorando las cosas. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué todo se intensificó tanto? ¿Por qué estaba viendo cosas que nunca antes había visto? ¿Se había vuelto loco? ¿Estaba vivo? Trató de recordar los minutos anteriores, hasta que recordó caminar de regreso a su casa con... Petra, dijo Naruto en estado de shock, mientras trataba desesperadamente de buscar a su amigo. Y la encontró, tirada en el suelo o al igual que las otras personas. Al igual que Kazumi. Es real, no estoy soñando, Kazumi está muerta, dijo Naruto con miedo, cuando sus piernas finalmente se dieron haciéndolo colapsar en el suelo, mientras sus ojos se encontraban cara a cara con el rostro de su hermana muerta. La realidad lo golpeó como un terremoto, ya que finalmente había llegado el momento de aceptar la dura verdad. Siempre estaremos ahí para ti, Ni-Chan. Todavía podía recordar esas palabras, y no había nada en el mundo que no sacrificaría para volver a escuchar esa voz, sentir su toque, escuchar sus burlas, pero nunca las volvería a tener porque se la habían arrebatado. Así como le quitaron a su padre. Cada maldita cosa en su mundo había sido destruida por los titanes, todo en su vida había sido pisoteado por esas horribles criaturas. Primero su padre, ahora su hermana, y si también se llevaron a su madre, o Petra. En ese momento comprendió que lo único que podía hacer y lo único que sentía era odio hacia los titanes. Y su deseo de exterminar hasta el último de ellos de la faz del universo. Le dio un último beso a su hermana, mientras sus manos acariciaban suavemente su hermoso cabello rojo. Sus lágrimas aún caían sobre su hermoso rostro, mientras sus ojos rojo oscuro memorizaban su rostro hasta el más mínimo detalle, ya que sería la última vez que vería a Kasumi. Lo siento, Kasumi. Lo siento, no haber podido protegerte, pero te prometo que encontraré a los que te hicieron esto y les haré pagar con sangre. Dijo Naruto entre lágrimas. Nunca podría enfrentar a su madre, la sola idea de mirarla a los ojos lo asustaba. Se suponía que debía proteger a su hermana pequeña, y ella fue asesinada brutalmente. Hasta que no encontrara a los verdaderos culpables y les hiciera pagar, nunca podría volver a casa. No quería volver a casa, porque su casa se estaba quemando frente a sus ojos, y lo único que sentía era venganza. Los titanes le habían dado una guerra, y él les daría a esos monstruos una guerra, que nunca podrían imaginar ni en sus sueños más oscuros. Escuchó voces provenientes de callejones cercanos a medida que el sonido de los pasos se hacía más y más fuerte. Me tengo que ir, no puedo arriesgar la vida de mi madre, y si quisieran matarme a mí y no a Kasumi, ¿la mataron porque no estaba presente en su lugar? Pensó Naruto con pesar. Había tantas preguntas, tantos misterios por descubrir. Si se quedaba esta noche, entonces su madre volvería a casa solo para encontrar su vida destruida. ¿Se merecía algo mejor? Kasumi merecía algo mejor, si los titanes podían matar a alguien dentro de los muros, entonces ya estaban adentro y si nadie podía verlos, solo significaba que eran buenos para esconderse, o que caminaban entre ellos como humanos normales. Y solo había un lugar que probablemente podría contener algunas pistas, sobre lo que sucedió con su hermana, y estaba justo frente a sus ojos. Sin esperar ni un segundo más, cargó directamente hacia su casa en llamas, y corrió limpiamente a través del desorden destruido. El aire estaba tan caliente que su piel había comenzado a arder, sus pies se sentían en llamas a pesar de usar botas. Había demasiado humo, pero no retrocedió y siguió avanzando hacia la habitación de Kasumi. El piso de madera prácticamente se estaba cayendo a pedazos, y dudaba que pudiera durar unos minutos más. Mientras caminaba hacia las escaleras que subían a su habitación combinada, vio algo en el humo. Podía ver vagamente, algo parado en las escaleras y extrañamente podía ver el objeto barra cosa barra lo que sea que brillaba intensamente con una extraña energía azul. Era casi como un sistema. Mierda. Maldijo en voz alta cuando ocurrieron grandes explosiones dentro de la casa, y sus ojos se abrieron con horror cuando un torrente de llamas se dirigió directamente hacia él. Quebrar. El piso de madera se hizo añicos cuando comenzó a caer hacia el suelo, y en ese momento se dio cuenta de que era eso. Pero lo único que quería hacer, su último deseo era conseguir justicia para su hermana. Él solo. Pasaron unos momentos, pero no sintió ningún dolor. Mientras abría lentamente los ojos, solo para encontrarse sostenido en los brazos de una mujer. Ella vestía el mismo uniforme del Surveikors que solía usar su madre-cucina, su rostro estaba cubierto por una máscara negra oscura, pero no se perdió su hermoso cabello rubio dorado y sus ojos color avellana que lo miraban con preocupación. ¿Estás bien? Preguntó la chica preocupada. Vio que estaban parados cerca de la entrada trasera de la casa, y se sorprendió con su velocidad. Hace un momento, iba a morir y ahora estaba cerca de la puerta trasera de su casa en los brazos de una niña. Cuando su visión se aclaró, pudo ver que su ropa estaba arrancada de muchos lugares y que estaba equipada con su equipo 3D, lo que indica que acababa de regresar de una misión, aunque un poco apresuradamente. ¿Quién eres? Preguntó Naruto con curiosidad, y notó el pánico en los ojos de la joven mientras las voces de las personas se acercaban a su posición. No hay tiempo, tienes que salir de aquí. ¿Vienen por ti? Dijo la chica rápidamente, mientras veía a los policías acercándose a la entrada de la casa. ¿Qué está pasando? ¿Quién atacó a mi hermana? Preguntó Naruto enojado, ya que rápidamente se soltó de su agarre y aterrizó en el suelo. Observó como la chica caminaba nerviosamente hacia atrás y echaba espuma, era como si supiera que no había escapatoria. Rápidamente sacó un pequeño pergamino de su bolsillo y se inclinó para mirarlo directamente a los ojos. Este pergamino responderá algunas de las preguntas que tienes, Naruto, necesitas salir de aquí. ¿Te matarán? Advirtió la chica con seriedad, mientras se frustraba. ¿Quién me matará? ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto enojado. Pero sus preguntas quedaron sin respuesta, cuando la niña realizó una serie de señales con las manos antes, de golpearle la frente con el dedo. Quiero que huyas y nunca vuelvas a este lugar. Deja a tus amigos, a tu familia y escóndete. Lee este pergamino y encuéntrala, dijo la chica con seriedad. Extrañamente, Naruto asintió con firmeza mientras comenzaba a huir de su casa. Pero sus ojos aún estaban fijos en la joven rubia que le dedicó una última sonrisa antes de dirigirse a la casa cuando se produjo una explosión gigante que destruyó todo el lugar. ¿Quién era ella? ¿Y por qué lo salvó? Probablemente nunca podría encontrar la respuesta, ya que la niña ahora probablemente estaba muerta. No sabía por qué estaba huyendo, era como si algo lo estuviera obligando a hacerlo, la chica le había hecho algún truco mental. De repente se dio cuenta de que ella le había dado algo. Sus ojos se movieron hacia el pequeño pergamino en su mano. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto en voz alta. Pero más que eso, estaba asustado. No tenía idea de lo que estaba pasando, su casa fue destruida, Kazumi fue asesinada y alguien simplemente le dijo que nunca volviera a casa porque alguien estaba tratando de matarlo. Era solo un niño normal, diablos, su familia ni siquiera tenía una cantidad significativa de dinero. Para. Gritó Naruto enojado, pero no podía dejar de correr. Todavía está ahí fuera, no puedo dejar que el cuerpo de Kazumi se quede ahí. Tengo que ayudar aquí, tengo que hacerlo, pensó Naruto con tristeza. Mientras continuaba corriendo por las calles de Singasina, no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Él solo quería a alguien. Sede de la Legión de Exploración. Tres días después, la puerta de su oficina se abrió de par en par con una patada firme, cuando una persona familiar entró en la habitación y la expresión de su rostro podría asustar a cualquier persona que conociera. Esta persona actualmente vestía el uniforme de la Legión Scouting, era un poco bajo pero su físico y músculos aún estaban bien desarrollados. Tenía el pelo negro, corto y liso, peinado con un corte socavado y unos ojos grises afilados e intimidantes. Pero esta vez su rostro no tenía una expresión tranquila como antes, estaba bastante furioso en este momento. El Capitán Levi Ackerman fue el mejor soldado de la humanidad, era un soldado parentoso y líder de escuadrón. Era un fanático de la limpieza y valoraba más la disciplina, pero no era una persona social y por lo general decía lo que quería decir, sin importar las consecuencias. Y en este momento, estaba enojado. Erwin esperó en silencio mientras Levi se adelantó y abrió un agujero en su escritorio al instante partiéndolo por la mitad. ¿Tú iniciaste la operación Valkyria? Preguntó Levi con furia, mientras Erwin miraba a su camarada de confianza directamente a los ojos. Entonces, ¿has oído?, dijo Erwin con calma, mientras Levi entrecerraba los ojos hacia su misterioso comandante. ¿Qué pasó con el equipo de Kusina? ¿Y por qué atacaron a sus hijos? Preguntó Levi rotundamente, no le importaba lo que pensara Erwin, habían levantado una tormenta que no estaban preparados para enfrentar. ¿Han sido asesinados? Extrañamente la casa de Kusina fue atacada en la noche, dijo Erwin con desconfianza, mientras Levi lo agarraba del cuello. Le prometimos a Shisui que cuidaríamos de su familia, rompiste tu palabra, Erwin. Dijo Levi furiosamente, si hubiera sido otra cosa, lo habría dejado pasar, pero esta vez Erwin había golpeado cerca de casa. Los ojos de Erwin se movieron hacia una pequeña foto en el lado derecho de su habitación. Se podía ver a tres hombres de pie con orgullo en el uniforme de la legión scouting. Uno de ellos era Erwin, Levi estaba a su lado izquierdo, mientras que había otra persona en la foto a quien ambos conocían personalmente. Ese brillante cabello negro y misteriosos ojos rojo oscuro, era justo decir que el capitán Shisui Uchiha era uno de los soldados más talentosos y guapos de la legión. Shisui era el soldado más poderoso de la legión de exploración, y también era el único amigo de la infancia de Levi. Ambos niños crecieron en los túneles subterráneos de la capital antes de verse obligados a unirse a la legión. Y al mirar a los ojos de Levi, Erwin se dio cuenta de que habían sufrido otro golpe fatal. El equipo de Kusina fue emboscado, logró enviarme este mensaje antes de ser abrumada por los titanes, dijo Erwin con seriedad. ¿Enviaste un equipo de rescate? Ella es dura, ningún titán estúpido puede derribarla, dijo Levi rápidamente, era realmente difícil creer que incluso ella se había ido ahora. Levi, Valkyrie fue una misión negra que la legión llevó a cabo de forma independiente. No puedo enviar ningún equipo, el gobierno nos regañará. Además, ahora es demasiado tarde, hice lo que tenía que hacer para defender a la humanidad, y Kusina era muy consciente de los peligros. Ahora puedes empezar una pelea o quedarte quieto. Ordenó Erwin asesinamente, mientras ambos hombres se miraban el uno al otro. Levi apretó con más fuerza el cuello de Erwin, cada célula de su cuerpo quería que golpeara a este hombre. Erwin no tenía idea de con quién se había metido, solo sabía la verdadera verga de Shisui y su familia. De mala gana, soltó el collar de Erwin y comenzó a alejarse. Tenía un trabajo que hacer. Levi, la hija fue asesinada, mientras que el niño está desaparecido. Encontramos el cuerpo de Andrea entre los escombros, la policía asume que ella es la culpable, dijo Erwin sugestivamente, mientras su compañero dejaba de caminar. ¿Andrea Samos? Era uno de los miembros del escuadrón de Kusina, si su equipo fue asesinado fuera de los muros, ¿cómo pudo regresar? Preguntó Levi con curiosidad. Levi observó pacientemente mientras Erwin abría la carta, y no se sorprendió cuando vio que estaba escrita con sangre. La letra era realmente mala y apresurada, y, a juzgar por la cantidad de sangre en el papel, se dio cuenta de que Kusina debía estar gravemente herida. Nos traicionaron, están todos adentro, las paredes han sido violadas. Campanas de alarma sonaron en la mente de Levi, si este mensaje era cierto entonces estaban en una crisis aún más profunda, y lo peor era que ninguno de ellos estaba preparado para esto. Si asumimos que Andrea fue la traidora, ¿entonces por qué regresó? ¿Y por qué su cuerpo terminó en la casa de Kusina? dijo Erwin pensativo. Andrea era una soldado fuerte, era un poco rara, pero siempre hacía el trabajo. Todos la consideran la culpable, pero no tiene ningún sentido, si se hubiera puesto del lado de los titanes, no dejaría un rastro que pudiera conectarla con nada de esto, dijo Levi brevemente. Erwin sacó algunas fotos de su escritorio ahora roto y se las entregó a Levi, cuando el capitán se dio cuenta de la verdad. Entonces, esos hijos de puta lo encubrieron de nuevo. Erwin, estas heridas en su cuerpo son graves, dudó que incluso pudiera derribar a un matón en su condición, y había gente cerca e incluso Kazumi tenía a su cuidador con ella. No había forma de que Andrea pudiera haber ejecutado esto sin alertar a los vecinos, dijo Levi rotundamente. A menos que alguien le atendiera una trampa, y en lugar de intentar matar a los niños, ella muriera salvándolos del verdadero atacante, sugirió Erwin. TCH, no tengo tiempo para más teorías. El chico todavía está por ahí y voy a recuperarlo. A diferencia de ti, cumplo mis promesas, dijo Levi furioso. No se ha puesto en contacto con nosotros en años, Levi. ¿Qué te hace pensar que lo hará ahora? Preguntó Erwin con curiosidad, mientras Levi comenzaba a salir por la puerta. Porque conozco a mi hermano mejor que tú. Con Naruto. Se sentó ociosamente en un callejón oscuro, habían pasado tres días desde esa pesadilla y aún no podía olvidarla. Los últimos tres días habían sido los días más duros de su vida, huyendo de criminales y esclavistas. Comer de la basura solo para sobrevivir, privado de sueño por miedo a ser asesinado, solo había empeorado su condición. Su ropa estaba rasgada y su rostro estaba cubierto de suciedad. No puedo hacerlo, simplemente no puedo hacerlo más, dijo Naruto con cansancio. Todavía no podía creer que Kasumi se había ido, así como así. ¿Por qué alguien la mató tan brutalmente? Ella era solo una Uzumaki estúpida como él, era cierto que la mayoría de las personas no eran amigables con su familia pero tampoco hacían daño. Hasta ahora. ¿Y quién era esa chica rubia? Ella era de la legión Scout, pero él apenas sabía nada de ella. Sus ojos se movieron así a el pergamino en su mano, durante los últimos tres días había contemplado abrirlo, pero simplemente no podía hacerlo. Una parte de su alma estaba desesperada por obtener respuestas, mientras que su otra mitad solo quería que la dejaran en paz. ¿Qué hay en este pergamino? 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 ¿Qué hay en este pergamino?